ojo que veo aquí invitados extras tenemos partida 3 ¿cómo? buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos? a ver, tenemos por aquí al señor Jim Manker que ha venido con el señor Daniel Juan muy buenas a todos muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿eso es cambio de jugadores o tenemos partida 3 o cómo va esto? no, echaremos primero una partidita Daniel Juan y yo al Final Fight y luego la segunda hora pues vendrá Vizor y Javi de directo Salvicio que echaremos una partidita al Dungeons & Dragons 2 a 3 vale y ya está vale, vale y me había asustado como me dijo Vizor que estaba aquel muy complicado luego le he visto aparecer y digo bueno, pues ya no hay problema y ahora no aparece y digo, cuidado bueno, le he enviado un mensaje antes como te ha visto en apuros porque él es así, pues ha dicho ha pasado y ha aparecido, pero bueno pero él ha dicho que gracias hombre bueno, pues nada, pues oye pues un placer y encantado de estar aquí la verdad es que a mí me hacía ilusión pero sobre todo participar con gente a mí me gustan los beaten ups y me gusta muchísimo más jugarlos en cooperativo y bueno, yo hablando con Daniel Juan pues él también es un enamorado de Final Fight pero no sabe jugar muy bien no, 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 no tiene que aprender todavía mucho algún día se lo conseguirá pasar yo creo algún día al tiempo, al tiempo y bueno desde que la partida bueno, más que ninja hemos decidido dedicársela que está trabajando eso está prohibido aquí más que ninja no es bien recibido no es bien recibido ya lo sabíamos no es bien recibido ni en su propia casa que vive solo o sea que mirad pues eso y pues nada pues Juan si quieres vamos al Discord y compartimos pantalla si te parece listo, dale en Discord no al Faikai en Discord ya está hablando de eso alguien me preguntó igual fue Juan así que como aparezco en Parsec se me olvidó contestarle creo que como Tamariz pero no estoy seguro ya te lo ya te pasaré el usuario listo dale grande Tamariz vale pues retame si quieres listo compartes tú o comparto yo pues no lo sé es mejor no tengo ni idea quieres compartir tú mejor listo buenas DJ Al bueno buenas a toda la gente del chat hay un montón de gente sabía que venía ahora la calidad ya 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 oye que muy salado cobreti me ha gustado a ver antes de nada voy a bajar el volumen del parque no le digáis a cosas que luego se lo cree no pero que está abusado el hombre joder que no estoy discutiendo lo contrario digo que luego se lo cree vale se ve se ve se ve todo bien por aquí todo correcto si vale pues cuando quiera le damos listo listo venga invitas tú buenas noches el trompetero buenas vidas qué pasa tío nada por aquí estoy yo me había asustado que ahora no aparecías y digo a ver si ahora al final el último horno os estaba viendo os estaba viendo sabes qué pasa pedirte perdón antes por la pequeña intromisión pero es que creía que te que te estaban fallando no pero es que si además si falla que tú es que vamos pongo a jugar yo y más ahora que estoy fresco mañana ya veremos mañana igual te llamo ahora no puedo que me hizo el que vengas que me la sudo que no pueda y no y estaba con el ordenador y estaba conectado al discord atendiendo otras cosas y jugando y digo pues mira me da lo mismo transmitirlo un poquillo mientras que le llega la persona que le toque y por eso entramos así que lo siento mucho que no que no pasa nada al revés que se agradece es un detalle estaba con cargo tío porque como no me puedo comprometer a estas cosas si me gustan pues digo joder a ver si por lo menos le podría hacer un favorcete pero vamos para el año que viene si quieres muy para el año que viene a ver si estamos vivos primero y me callo un mes que aquí los protagonistas no no yo creo que hables cabrón eso te iba a decir les viene bien porque así están concentrados claro claro nos quitas la responsabilidad y nos dejas aquí concentrados de todas formas la primera hora como todavía están las niñas por arriba con cena con tu madrid a lo mejor me tengo que sentar antes de jugar no pasa nada lo pone arriba pero no sé si está en el orden correcto lo pregunto ¿quién es quién? yo soy Jadar y yo soy Jadar y yo soy Jadar entonces está correcto lo de arriba Daniel es Cody y Manker es el cachas de no se adecua con la realidad pero bueno eso da igual eso no lo sabe nadie ahora sí ahora sí lo sabe alguno ninguno de los dos sabe jugar no ya a mí lo que me sorprende no lo digo mal que me guste tanto este juego que para mí tiene un mérito de la hostia para el año en el que es pero a mí me da una periza jugarlo pero enorme es verdad porque es muy duro a ver lo que pasa es que tiene el tema de bueno lo típico el reto nunca sabes si te vas a pasar el reto está ahí eso es cierto y dentro de lo que cabe este Vitenant no es de los largos largos hostia bueno esto tampoco es no por ejemplo una brisa cinco minutos el matachinos el matachinos es una hora y cuarta sí sí pero ese pero bueno pero vale hay uno más largo ¿cuál es más? ¿el Sanger and Dragons? pero depende también es como tú lo quieras hacer ese juego tiene la libertad de que tú lo puedes hacer más rápido si quieres también sí depende por la ruta claro la ruta y lo que hagas y las puertas que te metas y demás pero vamos a lo que me refiero que no sé a mí me da mucha pereza jugarlo me parece ya digo en cuestión de de bueno me parece muy bueno para sueño es increíble esto es un reset dale dale aquí no ha pasado nada y meritoriamente desde luego vamos hay que tener en cuenta que a día de hoy todavía se utilizan mecánicas de este juego para sacar juegos nuevos de este tipo por supuesto eso es verdad hombre todo el mundo sabe que Final Fight sentó un precedente claro claro sí Final Fight y Street Fighter han sido los dos pilares de Capcom que venga va ahora ya tranquilo pues no aseguramos que lo pasemos también te lo digo pero bien bueno vamos a pasarlo si queréis os lo podéis pasar bueno con un crédito me refiero ya sí sí te he entendido por eso yo te he tematizado que si os apetece y estáis cerca del final y os matan porque si queréis oye tampoco aseguramos de que vaya a ser con un crédito sí 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 estas cosas con estos juegos pues nunca se puede asegurar pero bueno intentarlo no de hecho de hecho ni con los que más dominas te lo puedes asegurar nunca puedes dar un porcentaje de escrito mucho más alto pero el 100% uff bueno supongo que que tiene su gracia aunque a ver que un juego te lo pase siempre que quieras tampoco tiene que ser motivo de que no vuelvas a jugar ¿no? yo creo bueno normalmente cuando dominas tantísimo un juego tiene que ser para rejugarlo por otros motivos o sea te buscas otros retos o te escuchas la música sí o te divierte algo en concreto simplemente te gusta claro por eso algo que te gusta y por eso te lo repites que esa es la magia precisamente de hacer un buen juego ¿no? conseguir que no sea fácil pero tampoco un infierno la magia del arcade la magia del arcade y luego mira por ejemplo este Final Fight que tiene el este de que aunque lo dominen mucho tampoco sabes si te lo vas a pasar o no te lo vas a pasar porque practicándolo sí puedes subir la tasa de éxito un montón de claro claro sí el porcentaje va mejorando pero nunca llegas al 100% pero joder nunca nunca sabes fíjate en una partida que vi ayer fue cuando lo de los cuchilleros Jim ayer de que no sé de qué me hablas que no te dejaron levantarte los cuchilleros ah sí sí no me han dejado levantarme es verdad fíjate si habrá echado partidas Jim y esa muerte pues a lo mejor todavía no la había visto que no lo dejaban levantarse los cuchilleros y le mataron la vida entera sí te hacen un combo y bueno eso no lo puedes evitar no sabría yo decir si es un fallo del juego no sé pero es asqueroso eso cuando lo dejan no levantar o cuando los gordos están corriendo que justamente te estás levantando te corren delante y no puedes hacer ni el dos botones también muy típico de este juego sí claro esas muertes son diseños del juego pero pero eso ahí ya entramos en que claro el diseño de este juego tiene defectos es evidente hombre aquí no pasa no pasa lo mismo que en los juegos actuales en los juegos actuales te sacan el juego así ¿sabes? y ya te van sacando parte y ya te van sacando parte ¿no? es muy diferente eso llámese ciberpunk o llámese hombre pero mira el ciberpunk no me parece bien pero lo entiendo porque es un juego mucho más bestia con mil cosas me parece más triste en un juego más plataformero o incluso un beat-en-up como Pascual Street 2-3-4 ahí sí que lo veo más dices joder macho o sea que me tengo que sacar un parche a la semana de sacar el juego pero que lo que te quiero decir es que aquí por ejemplo cuando salió Final Fight ¿quién lo probó? ¿quién lo probó? ¿tendrían un equipo de gente que probaría el juego? claro claro todos los juegos de esa época por eso sí sí salía ya salía definitivo claro y aquí te sacan el juego y te dicen bueno está aprobado sí hasta cierto punto pero vamos a tener un banco de pruebas con los propios usuarios y lo van arreglando poquito a poco eso está bien está mal depende de qué cosas se arreglen porque luego hay mejoras que no son las reglas que son mejoras sí algo que sí que hicieron muy bien ay perdón sigue acaba no 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 algo que sí que hicieron muy bien es la diferencia entre personajes madre mía voy yo voy yo voy yo voy yo es la diferencia de personajes pero son muy diferentes entre sí son muy diferentes entre sí que por cierto siempre es el el defenestrado también hay que decir es que es muy malo el cabrón a ver quita muy poco quita muy poco pero es que quita muy poco y le sacan mucho también eh necesitéis que os caiga un pollete en los barrios vale el x el está vivo luego también lo que tiene es mucha cooperación eso sí o sea para jugar a dobles y todo eso te tienes que compenetrar mucho se ha ido ¿no? se ha ido se ha ido se lo habrá comido el scroll vale vale a ver si dan algo aquí un poquito más un poquito más mira eso es bueno eso es también y esto comida postre y regalo de novia no me puedes pedir más espérate y el sushi para Cody vale es que esta segunda pista del final está ahí ojo sí, sí cuidado y luego está la leyenda de los segundos jefes de Capcom de Capcom bueno, bueno eso ya es realidad y todo eso es realidad es una realidad muy cruda una realidad muy cruda muy a ver se nota que eso que te quieren quitar el crédito como es normal esto está hecho para ganar dinero pues ya está quitar el crédito sí no o sea yo creo vamos habría que hablar con los que lo hicieron pero yo creo que es un poco hasta aquí llegas si no conoces el juego sí puede ser pero si conoces el juego vas a conseguir batir esto o sea es como un punto de el típico que aunque tengas experiencia en otros beaten ups llegas hasta aquí lo siento me quedo con tu dinero o sea sí que es eso pero luego el juego te da unas reglas que dices oye si lo haces bien no te preocupes que puedes seguir adelante sí pero claro los fabricantes de máquinas de placas y todo eso tenían un no sé dónde lo escuché me parece que se lo escuché a Digi y Al si no recuerdo mal tenían unos unos manuales en los cuales decía la gente tiene se va satisfecha del juego a X tiempo ¿no? entonces ahí tenías como un como un este de decir bueno si son 10 minutos los que has estado jugando y la gente se ha ido está bien sí se ha quedado parado en el show ¿se te ha quedado también parado? sí, sí, sí ¿el qué? ahora cuando acaben porque es un momento crucial la imagen se ha quedado parada se ha quedado pillado ¿ah? ¿que se ha quedado parada? no sabemos lo que está pasando vale, becarios no está hablando está hablando ahí Daniel Juan con Sodón cara a cara sí se ha comentado cuando podáis ¡Trapa! ¡Hijo de puta! a ver no está transmitiendo está se ha quedado bloqueado en pausa vuelve a retransmitir Juan sí, habrá que parar y volver la daría hasta yo creo sí ahora estamos en el bonus de hecho ¿o quieres que intente transmitir yo? ¿Juan ¿estás ahí? ah, vale ya he parado se ha caído Daniel Juan creo se ha caído no, Juan vale se ha tirado se ha tirado se ha tirado ¿pero qué lo estáis haciendo por el estamos haciendo por el Falcade sí y a lo mejor no lo habrá tirado de la partida también de la partida a ver comparte Jim me dice vale voy a intentar compartir a ver si esto se ve vale creo que lo veis dice que se le cayó esto pero se puede mover ¿estáis compartiendo ahora? sí, pues sí, sí sí, se ve raro pero sí se ve vaya se ve muy muy raro no no, no yo lo estoy viendo dificultades técnicas mira Javi de directo salvicio está por el chat Javi calienta que sales yo es que también voy con un portátil cochambroso creo que he comprado un ordenador al final es la mejor máquina para poder jugar vamos de lo que hablaba de lo que hablábamos está claro que había gente que sí que estudiaba ese tipo de comportamientos de los usuarios yo recuerdo en un documental escuchar a un japonés creo que era de SEGA que estaba diseñando bueno explicaba cómo diseñaba ciertas partes del Sonic iba diciendo sí, mira aquí pensaba que esto muy difícil tal luego le ponía una zona que fuese más tranquila de ir corriendo pillar anillos tal para darte como un pequeño descanso después de haber pasado una zona complicada que sí que le daban vueltas a ese tipo de cosas la gente que lo hacía bien claro o hay otros que lo hacían simplemente por dinero y ya está que esto tú solo tú solo tienes que ver por ejemplo Tarte Sin Time hacen un juego ultra difícil para KB y luego difícil y ladrón sí 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 o sea tiene su pero lo hacen aposta eso claro eso está yo creo que por eso viene el ejemplo y sin embargo la versión de Super Nintendo y sin embargo la versión de Super Nintendo y la de Megadrive que la de Megadrive es un poquito más difícil que la de Super Nintendo lo que pasa es que es otro juego pero bueno sí compramos que es más o menos lo mismo sí pero bueno es ponerle a los chavales las tortugas en la máquina de casa para que puedan jugar en vez de ir al salón recreativo el padre de turno le compra el cartucho al crío y mira ya tienen las tortugas en casa y te da la sensación que no es el arcade pero coño que está también muy bien con lo cual quiero decir ¿por qué no le han puesto esa misma dificultad a un juego de casa? si es el mismo en esencia ¿no? no hombre pero mira te voy a decir algo o sea por ejemplo en los ports de Super Nintendo yo he oído que directamente hacían el juego peor para que la gente siguiera jugando a los arcades pero no hacían peor por eso eso yo supongo que es la idea de alguien lo hacían peor porque no daban la calidad de la máquina para hacer el arcade siempre ha sido superior a las máquinas domésticas claro no puedes comparar una máquina de 16 bits de poco ¿se escucha? ¿se escucha en 2, 3, 4? ahora sí ahora sí escucha tu voz aterciepelada perfectamente es igual que el Final Fight de Super Nintendo y el Final Fight este Final Fight al Final Fight de Super Nintendo le pusieron cantes de vidas sí la mejor versión es la de amiga fíjate esto pero yo entiendo lo que dice este hombre y yo estoy de acuerdo completamente que el juego de las tortuganillas está hecho para sacar dinero claro y de hecho que al final en el 1 ¿sabes? Carlos en el 1 hay una cosa muy clara con el rank que el famoso rank que tiene tú si no pierdes vida en las primeras pantallas después de Vivo de Rostedi el rank se resetea y se pone otra vez normal y eso es yo supongo supongo que eso ¿sabes por qué es? porque no tuvieron en cuenta de que la gente te podía llegar allí sin perder vida puede ser y eso pasa en el juego o sea yo ese juego lo tengo tan estudiado si vas ahí sin perder vida se resetea siempre el rank pasa dos veces en el juego en esa parte y en la última pantalla vamos que sí que a ver como digo hay otros juegos que directamente no se pensaban de dar su puro dinero y otros sí que se estudiaban muchísimo y se probaba y lo que digo pues te daban cierta hasta aquí te dejo llegar pero bueno como consigas pasar pues oye no te preocupes que hasta la fase 4 así también vas a llegar luego otra cosa que ocurre bueno a mí me ha ocurrido con estos juegos es que al principio para pasártelo los pasas muy mal pero luego llega como una barrera que ya los empiezas a disfrutar no siempre pero muchas veces por ejemplo este este es un dolor es un dolor pasarte este juego o sea al final sufres porque es es un coñazo que te hace tedioso pero cuando ya pasas eso sobre todo jugando eso en cooperativo entonces es cuando lo disfrutas ahora bien tienes que pasar todo toda esa percepción de semana santa pero eso comentan también DJial que a veces no contaban con que se llegara tan lejos lo que sea y que algunos no tienen final pero también eso era un tema de antiguamente entre limitaciones y que era claro que también esto ha ido evolucionando al principio los juegos todos eran así porque no había más cada vez era más difícil más difícil hasta un punto que ya no te ponía más difícil y era reiniciar 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 partida hasta que hasta que te maten los famosos juegos de loop claro y entonces eso era digamos un estándar en ese momento hasta que empezaron los juegos a tener un final si Jiru claro necesitas un reto eso está claro y de eso que dices tú pero eso es el efecto como se llama efecto no como se llama ese síndrome creo que es un síndrome cuando te de Estocolmo creo que es cuando te tienen preso y acabas queriendo a tus captores a tus captores eso es parecido lo que estás comentando también hay juegos que son malos sabes que son malos pero te los quieres pasar y vas jugando vas jugando vas jugando y llega un momento que ya no te parece tan malo y te lo terminas y dices ah pues no era tan malo realmente y sí sí que lo es lo que pasa lo que pasa es que tú le has pillado el gustillo a jugarlo por el reto por qué tal y bueno eso sí claro sí también es parecido lo que dices con esto al final yo a mí me pasa mucho con los con los beat en ahí sobre todo jugando solo jugando solo dependiendo de qué juego me pasó por ejemplo con el capitán comando que cuando hice la partida de jugar solo llegaba un momento en que antes de los espinetes que decían joder otra vez aquí y ya llevo 20 jugando y es que me van a curtir el lomo de los putos espinetes que venga aquí el puto don pingpong y se le ha peguado repartido joder y tienes así como un tedio luego ya no luego ya y lo juegas en cooperativo y ese juego me parece súper divertido sí en cooperativo sí pero solo y es el síndrome de Snazelhoff lo que pasa es que ese tiene que ser más conocido ya lo iremos haciendo más famoso el síndrome de tocolmo de la arcade pero que pasa que pasa mucho a mi me ha pasado y yo sé que pasa y veo mucha gente que le pasa también y entre ellos como están diciendo el señor Snazelhoff que juega cada basura que flipas y le acaban gustando pero claro le acaban gustando cuando los hijos han terminado me encargo yo de los gados bueno es igual vale vale ves tú por cierto este juego tiene un dos botones que creo que ninguno más de cap contiene que puedes dejar un botón pulsado y darle al otro el alien versus depredador si dejas del botón de la pistola oprimida y le pones también el de este de disparo y hace también automáticamente dos botones es que ni sabía que en ese se podía hacer dos botones con el de disparo como siempre lo hago con salto y disparo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? comía, comía tranquilo tranquilo como así igual que más que niño sí dos botones dos botones venga dos botones sí, sí, sí seguro sí, sí tenéis un pollo más ahí venga ahí 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 maldito rolento asqueroso un pesado ayer ayer no sé si me ha quedado muy gracioso venga dos botones a cada lado ¿vosotros conocisteis alguno de este juego en su día? yo no sí, sí yo no pero una placa yo en el sitio en el que vivo había tres salones recreativos los tres estaban estaba el Kabila Kinosaurio estaba este a ver si yo sí lo conocí a ver este ¿eh? sí lo que no tenían era el botón de soldarse yo soy muy viejo ¿eh? yo también yo también lo hice yo y yo yo también aquí el yogurín del grupo en el que estamos aquí Daniel Juan venga yo sí lo conocí la gente jugaba mucho aunque vamos casi a rolento no llegaba prácticamente nadie sin continuar la gente los mejores jugadores solían llegar a Sodo y alguna vez lo pasaba yo no llegaba y yo juego muy poco a este yo la máquina no me pasaba si me pasaba Sodo era déjame déjame no, no yo no yo no pasé nunca a Sodo había tenido una buena partida vale hombre es que también hasta que no lo dominas es bastante tosco luego ya sí pero hostia ojo en Vendavia dicen por ahí que estaba en Vendavia eso es Navarra cuidado quiere ser viejo qué edad hombre viejo tampoco viejo pero adulto sí lo que no soy es joven a mí eso de que la gente dice ah, que eres joven no, yo no soy joven hace ya tiempo que deje de ser joven te ha entrado en la adultez viejo obviamente tampoco se dice viejo por la gracia de ser ya pero no es viejo tampoco para mí viejo será a partir de los 60 65 y claro anciano es otra cosa anciano es cuando ya pero eso ser anciano sí que entra un poco más ya con el estar un poco más cascado hay gente que entra antes a ser anciano y otros más tarde hombres depende también claro, claro por eso mira Will Smith qué años tiene Will Smith 50 años tiene el hijo puta de esta de puta madre claro o este Tom Cruise o el de saber y ganar este el George Hustado hostia este es legendario yo creo que lo van a enterrar y va a seguir el hombre igual hay gente que se cuida mejor bueno que se cuida no hay gente que se cuida y luego la genética que te hace estar mejor tal pero entonces esa gente no le puedes decir anciano pero tampoco es joven evidentemente por muy bien que esté que se conserve guarda guarda bien guarda bien le que va así que como George Hustado ven quita mi esta tubería de aquí porque si no esto me va a ser un estero bonito vale listo tienes ahí un cuchillo llegamos ¿no? la fase si que es larga de cojones ayayayayay vale no avances tan rápido tú eres medio ancianos tú eres de los más jóvenes tú eres de los más jóvenes que hay por aquí además le ha dado en la boca por si acaso eso era la suya eso es la bienvenida patada en los ópicos sí señor venga vámonos qué punto es que también 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 pónete tú el paro qué este punto si no lo hacéis así es muy complicado es muy complicado como te quita la vida tan rápido y las poisons son muy tradicioneras porque se te pone en la espalda con el saltito y tiene mucha inmunidad en sus ataques bueno en sus ataques entonces es lo que tiene avanza avanza lo primero es que no se sabe lo que son esta esta poison si uno se deja una patada es el 40% de la vida afuera sí le cuesta lo mismo que los axel como te metan en la patadita adiós cuidado con ese tema golemán por aquí comenta que prefiere palmar antes que llegar a ser un anciano de crepito y enfermo yo también tengo esa mentalidad pero pero también tengo una mente abierta que cuidado que no es lo mismo pensarlo ahora que estar luego en la situación que hay mucha gente que luego se agarra la vida y dice sí pero mira como estás y está hecho mierda pero bueno bueno el ser al final somos animales y tu primer instinto es sobrevivir siempre aunque no lo quieras a no ser que estamos hablando luego hay gente que se suicida y tal claro pero es porque tiene un problema mental obviamente eso no es lo habitual claro claro no por defecto si no tienes un problema ni tienes nada tu cuerpo siempre el instinto es de supervivencia siempre es que sigue golemán que yo pienso igual que tú pero pero que luego hay que estar en la situación y no es lo mismo ya lo dice en el matrix que no es lo mismo conocer el camino que andar el camino con ese collar pegáis el doble de fuerte así que pillarlo rápido que vale hay alguien que se lo cree eso es vale un segundillo me meteo vale vale venga vámonos aquí es donde me mataron por ejemplo la otra vez por eso porque te hacen el combo la cuchillada mágica la cuchillada mágica cuando te levantan te están esperando te hacen una deslizada o caen del cielo que fueron las tres cosas que me pasaron a mí toda la vez toda la vez todo mira mira uy pues mira casi te la hacen otra vez sí sí lo hacían para no dejarte como mentiroso o sea es gente amable bueno así ya tengo excusas si no me lo pongo claro claro sabes bueno puedo decir que me han robado también si queréis si eso queda bien siempre no ojo que a veces es cierto cuidado hay pruebas por ahí de que a veces es cierto hay pruebas fehacientes ¿no? de forense hombre claro con con notar y todo cuidado eso bueno pero eso yo creo que podría ser en juegos de deportes o algo así ¿no? supongo no en todos los juegos te pueden robar tú imagínate que hay aquí por ejemplo un golpe que realmente no te lo da que da al aire y si te golpea por lo que sea una caja de impacto que está mal hecha no deja de ser un robo pero bueno un robo menor no es penal si hombre los juegos de deporte son los más propensos al los más propensos al robo sin ninguna duda pero ojo es que si no te romase no serían divertidos ¿eh? eso es verdad por ejemplo juegos el steel hoop el run and gun si esos juegos no tuviesen esa compensación de que cuando ganas de mucho la máquina te viola es que sería aburridísimo ganarías 40 de 40 de diferencia y que sería un rollo si la primera partida o la segunda guay ¿no? mira que paliza guay pero voy a no jugar nunca más pero eso supongo que es el mismo el mismo motivo que si ojo que si juegas que si juegas a un si se me ha escapado que si juegas a un juego pues arcade metiendo que dices todo el rato si lo mismo lo mismo claro entonces que aliciente tiene o sea pierde ¿no? y yo entiendo que hay gente que se puede divertir oye que si te diviertes hazlo siempre que quieras pero normalmente el que se divierte así es porque lo juego una vez claro ah mira este juego el Sashir Riders este juego yo de chaval voy a probar y mete mil créditos se lo termina esa experiencia le ha gustado porque ha terminado un juego que jugaba antaño pero no vuelve a jugar nunca más hostia el Winjabbers pero eso hostia eso ni lujen tercero chaval uy que mal vais madre mía que mal vais calla calla que esto esto no quiere decir que lo pasemos eh además es que este juego es un poquito engañoso con el tema de las vidas porque una vida la vas a perder en un punto en concreto y bueno y o sea que son dos vidas en vez de tres ¿no? sería y luego ya un par de errores y y ya está por ejemplo el Belger el jefe final si te quedas si te caes delante suyo te mata de golpe porque te tira flechas seguidas y no puedes hacer dos botones no puedes hacer nada o sea simplemente mueres vale déjame ir a por ese pero no os molestes que estabais sentado tan tranquilo joder pero hombre pero que que ya no suena levantarse son las ocho de la tarde esto que es hay que ir a trabajar están una banda si claro vosotros estáis trabajando ¿no? estáis limpiando la ciudad claro tío pues ellos tendrán que hacer lo opuesto ¿no? claro y están ensuciando la ciudad para que tengáis trabajo su trabajo es ensuciarla claro su trabajo es limpiarla está todo bien pensado si no no habría no se movería el dinero es un trabajo público dos botones ahí voy yo ¿vale vas tú? voy yo voy yo voy yo Daniel Juan en apuros por aquí comentan que Jim no estará seguro de pasárselo ni cuando esté poniendo la segunda inicial del nombre si este juego es más fácil o difícil la dobles uff más fácil si no depende como lo mires yo te digo a ver si estáis de acuerdo inolvidable voy a la derecha dos personas que ¿dónde vas tú? izquierda o derecha espera izquierda y tú en la derecha pegó una pata a la hora porque ya sabes que el último viene lento voy a hacer dos botones voy a hacer dos botones venga va vamos sí sí nada olvídalo hostia puta tío mira que me he callado y todo para que se compenetran bien y a esto iba yo eso es porque no hemos avanzado a la vez caula hostia a esto iba yo DJ Al dice yo creo que es más fácil si los dos saben yo creo es mi opinión dos tíos que juegan de puta madre y se pasan el juego de forma individual si nunca lo han jugado a dobles les va a resultar más difícil eso sí luego una vez que se compenetran y demás sí que creo que es más fácil a dobles pero una vez que ya te has compenetrado ah sí tienes el componente no es como otros juegos por ejemplo el cabal el cabal a dobles es mucho más fácil a dobles aunque no hayas jugado nunca a dobles ¿quieres enviarme uno? si me envías uno haz dos botones uff te has arriesgado es Daniel Juan chaval ya 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 lo sé ya lo sé pero hostia me asusta eh pero eso Carlos no se no se cumple con todos los juegos porque fíjate no no claro que no el night el night of the round el night of the round es más difícil jugando a dos y a tres claro claro que no claro que no se cumple todos he puesto un ejemplo de que en uno que a dobles es mucho más fácil hay otros que no y hay juegos que son muchísimo más difíciles a dobles que uno solo a ver ¿qué ejemplo has puesto que yo ahí me he colapsado? el cabal ah el cabal vale vale pues no y el propio alimbre subpredator para mí es más fácil a dos que a tres sí 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 sin duda es más más fácil a dobles porque a tres que tienes que así que pasa lo mismo que en matachinos en matachinos también es más fácil a dos que a tres sí también es que claro el alimbre subpredator a ser tan vamos a ser tan masivos no controla la masa y en este juego ya se sabe que tienes que controlar todos los enemigos para que no te la líen no te cojan la espalda ¿no? mira lo está diciendo DJ el Wario Soul Fate mucho más fácil vale ¿te pasa uno o no? además si quieres pásame uno además el Wario Soul Fate es un clarísimo ejemplo por ejemplo la forma a mi gusto y si no me corrijas a mi gusto la forma más pasarse los esfuerzos a dobles luego sería triples y la forma más difícil solo fíjate la diferencia trabaja un equipo vale lo bueno uff espera lo bueno avanza avanza voy a romper los barriles y fíjate eso ahora no me sale ningún juego los hay dale dale más de una vez los he pensado juegos que son más difíciles a dobles que uno solo más difíciles a dobles que uno solo el Undercover sí ese no lo controlo el Undercover es más difícil simplemente porque las vidas que te cantan son siempre las mismas luego te dan vida por cuidar si juega uno solo vale pues las tres vidas son para ti pero si jugando se las tienen que repartir entre los dos hay uno que se me hace muy complicado siempre pensar si es más fácil o más difícil que es el Pan el primero el Pan hostia que cabrón porque de primera sí que es más fácil porque salen las mismas bolas y las matas entre dos pero claro como maten a uno de los dos es a repetir pantalla no es como en la segunda parte que ya si se la pasa uno solo ya pasa no los últimos suelen ser más fácil a dobles lo que pasa es que no se suele jugar mucho es un género que no no se juega más solo vale pero antes antes sí que yo me he recordado un montón que a dobles son más difíciles que si pero vamos que hay varios si si por eso que no me sale ninguno vale voy a la derecha si no pero eso es porque tienes muy mecanizado como jugar tú solo pero si te pones cuatro días a jugar con alguien todos los juegos de ese estilo son siempre más fáciles a dobles el buble buble snow bros tumble pop el propio vallera dragón a ver que vamos a jugar después sí ese ese para mí lo perfecto es a tres ya no por difícil porque cuatro se me hace demasiada gente puede ser me gusta eso ya es cuestión de gustos vale sí el game man ninja no dos mejor no el game man ninja dobles es muchísimo más difícil que uno solo es un infierno porque te agarras y te lanzas y el uno el uno también claro si puedes salvar a con para vete a la derecha hay que avanzar más tenemos que pasar la primera empieza desde ahí un poquito más para adelante pero bueno el Tartel si en tema me hace más chungo a dos pero el arcade es que es difícil solo tres es una mierda mira ahí está el Tartel en el arcade yo creía fíjatelo ya que iba a ser más fácil a dobles ¿dónde vas tú? yo me quedo a la derecha a dobles ya bueno por depasármelo y no se va con con la dificultad subía desde la primera pantalla eso porque con el que jugaste era muy malo es probable pero que se nota se nota creía yo que iba a ser más fácil porque los enemigos siempre salen los mismos y no no lo compensa la máquina subiéndote la dificultad desde el principio se me ha quedado el gordo ahí no podía hacer nada vale vamos guarda ya sabes ah vale vale me llevo el de la derecha vale el twin cobra uff es que eso yo no los controlo mucho vete 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 ay qué pena es que no no me ha dado tiempo he intentado ir a por ti o sea a salvarte no es que con ese par y tengo una mía pero eso complica no no avances no avances para para no avances no avances no avances tío no hombre pero si voy a golpearle y me comes el scroll guarda guarda scroll ahora es que estás avanzas demasiado tío venga va bueno que sea lo que sea tú a ver pues no sé vamos para allá aún se puede eh el doble dragón 2 me acuerdo queda mucho más difícil a dobles le han hecho la cuchilla de mágica bueno y eso que lo tenemos súper súper entrenado pero ya lo hemos hablado durante todo el rato o sea que sube todo barriles ya viene ya viene el pájaro qué pájaro y el pájaro tenemos que tener aquí pues dile que entre el pájaro sí sí está llevado un rato por el chat creo sí ah vale 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 píllate eso si quieres no tú si 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 esto huele a fracaso esto remar venga va no dejes de remar hombre no no voy 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 estoy remando ahí estoy haciendo mira mira que te ayudan a remar por ahí unos cabrones estos el caos ha llegado bueno vamos a continuar y ya lo acabamos es que ha sido el caos eso eh es que aquí pierdes una vida lo bueno que tiene es que esto es una locura sí aquí pierdes una vida lo bueno que tienes es que al volver a salir le sacan vida a los enemigos y lo reposiciona jame bueno pues casi de un cc dos cc vamos a ver si le podemos hacer el truquete pero no te da vergüenza el señor me da vergüenza tío acaba de conseguir un milagro que es levantarse de la silla de ruedas y tú lástima 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 pero bueno ahí está ahí está GG chavales merci tío merci es la vida dura de los jugadores del arcade bueno no sé pero bueno siguen teniendo el encanto la verdad que estos juegos de jugarlo y es cierto que cuando te lo tomas así sí que te sabe mal no pasártelo pero bueno también es una ocasión para volver a jugar otra vez y para volver a pasártelo que bueno suele ocurrir si vuelves a jugar claro si no no ¿sabes? sí lo bueno de esto es que hay que volver a jugar juego nunca visto bueno pues no se ve tanto como parece ¿tú crees? lo que pasa es que en vuestros círculos sí pero ah bueno pues no se ve tan mal ¿no? ahora se ve mal porque estás viéndolo ah sí sí es verdad gracias bueno es la satisfacción yo el que más recuerdo y fíjate que tú te has pasado una cantidad de juegos duros impresionantes el que más recuerdo de los que tú te has pasado es el Wonder Boy pero sin duda o sea yo lo estaba viendo precisamente y digo uff madre de Dios no sé cómo me metí con eso pero sin duda ha sido lo más bestia y estuviste creo que estuviste bastante directos no sé si recuerdo bien pero esto joder como para no pero es que aparte de ha sido el juego que más me ha absorbido nunca me había pasado estaba ya obsesionado durante todo el día o sea jugar juego va solo en el directo pero estaba todo el día obsesionado con ese juego pensando en en esta parte o la otra aquí salto aquí cojo esto hostia aquí ahora esto me salía mal pero si hago esto otro pero el día entero estaba no me podía quitar de la cabeza aunque quisiera fue hasta que al final cayó hasta que al final cayó ya lo he vuelto a jugar te exprime te exprime demasiado y es por aparte que necesita muchísima memorización como es todo tan parecido cualquier fallo tonto en un sitio es que es un infierno no lo he vuelto a jugar ¿no? supongo no la verdad si lo volví a jugar una vez pero en plan relajado y ya no pero lo volveré a jugar hostia si si bueno a ver te costará menos pasártelo porque ya te lo has pasado pero hostia y porque ya lo jugaré aunque sea así para volvérmelo a pasar pero ya lo juego más como ya está hecho entonces es diferente para una persona que se toma muy a pecho pasárselo con un crédito o no hacerle una maratón es masoca eh que por cierto se lo pareció a alguien en la maratón creo ¿no? si Ciervi está por ahí precisamente que locura y otro que que es menos conocido y ese si que no lo he vuelto a tocar y es el único juego en mi vida que no voy a volver a tocar es el Nosferatu perdona nosferatu le tienes que subir rango a ah que no está vale si supongo que si dice que no ve no ve el canal de la maratón ah vale ni lo ve ni lo verá o sea no que se joda vale vale ya le vi ya va ya va no sé es curioso para mí de los VTNAS desde luego bueno el que me conozca o me haya visto alguna vez el que más me gusta es el Alien vs Predator a mí a mí también a mí buenas Javi ¿cómo estás? para mí es mi favorito pero sin duda vamos vamos a ver te escuchamos vale vale que no lo veía no es que te han tenido que hacer ahí un tamariz te han tenido que hacer magia exactamente tamariz grande bueno pues vamos a jugar ahora al Dungeons & Dragons 2 y a ver qué tal sale la partida luego tendréis no prometemos nada no prometemos nada no somos buenos comprometiéndonos luego tendréis competencia que lo van a jugar también ¿así? ¿así? pues sí bueno bueno pues que que lo jueguen más veces pues es un juegazo es uno de los más divertidos no es tan sacrificado como otros juegos pero a pesar de que tiene dificultad y que puede que no te lo pases pero es yo encuentro que es un poquito más disfrutable y no sé qué pensáis vosotros el uno dices el dos el dos el dos mucho más disfrutable que el uno más mejor en todo más fácil más accesible más puedes convear puedes hacer un montón de cosas más personajes más variedad más caminos más de todo dos rubias que eso siempre sumo a un juego ya ya porque lo digas yo me quedo con las morenas así que sin problemas claro ya podéis salir de fiesta ya bueno pues pues nada vamos a darle compartes tu viso si te parece vale tengo el parsec abierto esperando pues cuidado no lo digas muy alto a ver si se va a colar ahí no porque no ves que acepto vamos a ver parsec déjame entrar a mi segundo sí de hecho ah pues échame échame sí además esto lo bueno que tiene es que hay varias rutas y estoy ahora no voy a decir nada pero si digo que seguramente no vais a coger la misma ruta venga Javi ah ya estoy interesante cambia bastante el juego haciendo así 20 rutas darle a los mandos sí cambia vale tanto en en duración dificultad cambia muchas cosas además una cosa que tiene muy buena también es que si juegas con dos personas que sepan o tres si juega una cuarta no lo necesitas saber y puedes disfrutarlo eso es lo que me pasa a mí le van a matar el dragón la primera vez pero por lo demás disfruta sí pero la segunda ya no ya no no la segunda ya no claro un segundo estamos configurando botones mirando el parsec vale player 2 app este soy yo me parece que está configurado pero bueno venga dale por si acaso sí Paul van a jugar ahora mismo que vosotros estoy convencido de que van a ir la primera ruta por una diferente a la vuestra vale esta es la magia ahora ¿no? el primero es la ruleta no vuelve a la tarde el 3 es la ruleta Jim vale ahora ya está es que lo tengo vale lo tengo bien lo tengo bien todo vale Javi arriba Javi lo tiene bien también ya lo tengo ¿no? Vizor sí sí lo tiene vale pues nada pues vamos a darle suerte y al Thor a ver qué tal sale un segundo lo vamos a romper a ver espera a ver si se ve todo bien transmitir arcade go live a ver se ve a pantalla completa bien sí sí ¿no? sí sí correcto vale guay pues a ver vamos a hacer aquí un F2 uh haciendo trampita sí sí en realidad lo que se ve ahora es un vídeo no esto está grabado ya sí sí y se escuchan botonear es que se están haciendo sí somos buenos actores hubiera estado bien poner un vídeo sí sí la verdad que sí y el vídeo lo grabas hasta cambiando los botones y todo para que parezca y cada uno con un cubata comentando pero dale al otro botón pero dale tío cuidado que te matan joder ¿podéis echar crédito todos? falta Javi pero es que mis botones son raros ¿acordáis? sí es verdad es cierto pero otra vez configuración perdón la cosa esto era cuatro playas single cuatro playas un coin un monedero un monedero un chute un chute un chute es que solo mete uno la pasta y en el otro es que cada uno mete la pasta de la suya propia sí lo tenías bien es el número de monederos pero si da igual claro así da igual ya está uno echa cuatro créditos y ya está ahí me estoy poniendo pero perdón a ver vale ahí ya está aquí ya está ahí ahí somos solteros ¿no? single dos tres venga bueno ¿quién es quién? contadme vale el player uno y voy a jugar con la elfa yo seré el player dos y esta partida si no hay reinicio voy a jugar con la ladrona vamos un hombre de verdad sí señor me digas eso que a ver se la voy a cagar yo solo juego con esa bueno solo 90% de las veces juego con esa pues es una maravilla a mí me gusta mucho tío por eso he dicho que han hablado de rubias digo yo me quedo con las morenas bueno y por descarte no sé si le ha llegado a decir le hemos cortado señor que va directo al vicio es oye oye víctor yo no digo al juego tío lo tiene muy bajito ese es un de tres extranjeros lo tengo bajito yo lo tengo que poner al máximo para que se escuche bien bueno un poco sí ¿le doy voz? si le da poco avísame porque tengo que bajar yo la mía ya está la ladrona chupacuras y luego cuando te robo aceites de los buenos y estas cosas doble capa y tal nadie habla de la ladrona en esos casos claro a ver dale hacia arriba y hacia abajo hacia arriba hacia abajo no no hacia arriba eso no dale ahí ahí que has tocado algo por ahí ese vuelvelo atrás a la izquierda ahí eso ahí ahí ahora derecha izquierda eso vale 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 no le den más uno menos que si no no oigo yo así no uno más no uno más por favor menos te pongo nervioso me sorprende que no haya un clérigo cuidado ya ya somos unos valientes hasta que no podamos hasta que tengamos que continuar espera un poco y escucha a ver vamos a ver venga a mí este juego me dio mucha pereza ponerme por lo largo y abrumador que es y al final cuando me puse que me costó por cierto pues la verdad es que cuando te pones y al final esto es un poco estudiar este juego estudias en el colegio y cuando ya te lo aprendes un poco hostia por donde va la vaina claro y ojo que decimos que es fácil y tal pero la primera vez que juegas te mata este jefe normalmente es un mata novato es el primer jefe si si aquí no tenemos lo del segundo jefe de Capcom es verdad si se rompe la maldición si si aquí la maldición no existe bueno aquí la maldición es doble segundo segundo jefe por donde te vayas porque ojo si te vas por el Dark Warriors no ya ya no pero aquí lo normal es que te mate este las primeras veces que juegas si sobre todo si juegas solo y no lo conoces el juego y te quedas un poco flipada porque claro dices hostia es el primer jefe y me da de esto me he violado claro no te da ánimo para ¿sabes? no te da buena vibra después no ni el una ni este los tengo pendientes y ahora ya están pidiendo abrir los cofres claro yo también os digo una cosa a mi el que le digo casi me gusta más para quitar esta mierda de esqueletos que van a curar eso si es verdad los esqueletos además que son muy tediosos macho es que tienen un montón de tocos no dan nada y dan por saco eso si lo dan bien si si son unos valientes estos tíos pero que estáis hablando con gente que se acaba de jugar al final fight esto es un paseo por el campo a ver abre tú ahí está para cubriros vosotros este es el genio de la lámpara las ladronas macho preparados si preparados vas a hacer con borrillo si a ver si me sale vale ya empezamos con los trucos unos trucos hostia es que este juego está lleno de trucos si macho si pero son trucos que bueno que molan porque los hacemos nosotros que pueden fallar mucho hay dos tenemos ala ay esa hay algunas veces que a ver venga ya hombre porque están tirando ahí pillate la vida no y eso y estas cosas que no le hace falta ya está muerto ya está muerto no le hace falta bueno decir también que claro es que lo que es la elfa y sobre todo la ladrona son muy débiles en defensa en defensa ¿cuál es más débil? ¿cuál es? ¿la ladrona? la ladrona la ladrona es más débil bueno ahora que yo voy sin gorro me he cogido los pendientes te recuerdo lo del barco Jim vale si no salga en el post recuérdamelo si ves que no hago nada vuelvelo a recordar cuando llegue a la ladrona lo vuelvo a recordar muy bien pero yo te diría que la ladrona es más débil yo creo que sí si la ladrona sí yo también también estoy de acuerdo lo que pasa es que compensa que sube más nivel lo sabía que va a ir por ahí ves es verdad es que es verdad es la segunda que más saca después del guerrero de ataques físicos ah si la ladrona cuando pillas la espada esa mítica ¿cómo se llama? la legendaria la legendaria metes unos sustos que flipas yo por eso las llevo siempre pero pero claro te meten dos guayas y estás temblando sí te meten dos guayas y esto que ven ahora estos dos enemigos que van a venir son de los más difíciles del juego sí en proporción sí pero porque es el segundo jefe de Capcom ¿qué? que por el otro lado te aparece el otro que es por donde van a ir los otros chicos seguramente que van a jugar esto por eso sabía que no iba a ser sí nice y también son un grupo de rock muy famosos los Scorpions también con buenas baladitas ahí para ligar y todo esto funciona muy bien mira Guerrero tiene oportunidades con dos que han ido al equipo incluso había un rey me han dicho por ahí el rey Scorpion coño la roca la roca no sé señores que ha sido de todo sí pues ya te digo menos buen actor ha sido de todo bueno vámonos mierda ya ha matado uno que no quería no matéis a los escorpiones no matemos a los escorpiones abres tú o abro yo ahí abres rápido ¿puedo matar a ese que me ha picado? no 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 ¿pero te ha picado de que te has enfadado o te ha picado de que te ha pinchado con el aguijón? que me ha picado de enfadado venga venga vayas a hacer el combo rayo ya 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 bueno arriba arriba hola por el verde buena cubierta por el verde chavales avanza un poquito avanza un poquito a la derecha si puedes que no llegamos vale ya ha muerto el verde ¿todo todos los zombies aquí? ¿qué es más importante Vicente? ¿aguantar hostias o enseñar tipo? claramente y el guerrero este que lleva un casco pero parece el pelo de Goku además creo que ni se van a repetir personajes porque si no me equivoco estos van a jugar con enano y clérigo creo ah impresionante es un juego muy diferente parece un juego estrella José Med si de hecho iba a ser tan estrella que hubo la posibilidad de que jugaran dos chicas también a la vez dos hijas de uno de los de los dos pero al final creo que no ¿pillamos dagas aquí? para si queréis ¿pillamos dagas? vale no gasten los martillos entonces ah enano y mago me están confirmando por aquí ah costea guay guay no sé que no que nos des de suerte ya está satisfecho esto oye espera espera voy a comprarme una poción yo veo que compré vale ya vámonos que recuerdo lo de vale que tengo que robar vale lo de que no nos llega el dinero cubro como que no nos llega si que no nos llega de momento como la vida real sí bueno pues si haces una una similitud así yo llevo una ladrona ¿qué estamos diciendo? ¿qué mensaje estamos dando? cubre joder no están dando nada nada una monérica no no están soltando nada cubre vamos al final de todo voy a abrir esto ala que hostia más pegado ya ya pero tengo que abrir esto tío vale nodo nada pues no tenemos suerte vale hay que ponerse las dagas y por qué no se ha muerto y por qué no se ha muerto ese señor porque voy tan rápido tío porque espía la próxima velocidad esa que baja que baja que baja que baja que baja que baja joder vaya paliza la que es metida fíjate con juros de hielo vale da scroller javi vale vale ahora ya está a ver si le puedes enganchar con el bajo del arriba mira 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 buena buena vale se acabaron los rayos buena hay una poción allí y pues vámonos para allá para poder pillarla espérate vámonos bueno este es uno de los enemigos más difíciles del juego vamos a por la pasta no no llegamos no no llegamos vale bien uff muchas partidas se acaban aquí no sé me parece mejor de los los escorpiones pero bueno estas veces sí se pone tonta y te ha podido liar vale empiezas tú con los aceites sí empiezo yo luego voy yo lo tiramos al suelo primero sí nos dan ánimos nos dan ánimos por aquí gracias pégale con el golpe normal mejor que eso le saca muy poco si le da ¿eh? sí pendiente ya está pensaba que le sacaba más el piquete tío espero que no los aceites Javi vale ya un poco más no sé si sois futboleros pero gana el Madrid 0-2 bueno ya eso no ha sonado muy bien Madrid yo no soy pero bueno ayer en Osasuna aquí la gente estaba loca está bueno que has dicho que eres de Vendavia ¿no? sí ahí está yo he conocido unos chavales de Vendavia hace muchos años ah serían trigo limpio ¿no? no lo sé no te puedo decir parecían buena gente pero yo era muy joven e inexperto todavía qué inquisidoras sonado eran trigo limpio ¿no? sí tú eres de Tudela ¿no? por ahí sí ah pues sí ayer vimos el Osasuna yo no entiendo el fútbol pero dije bueno pues habrá que ir a gusto qué guay vale ahora vamos a ir por la ruta oculta de la Elfa que solo sales si llevas a la Elfa pero lo malo mira cuéntanos con el Enano también sale otra ¿no? sí con el Enano sale otra pero más adelante lo que comentó Shusho la otra vez Dizor ¿qué comentó Shusho? ah que subes un nivel menos si vas por esta ruta te trastocan las subidas de nivel eres un poquito más débil tampoco mucho más pero es verdad nos lo comentó Shusho el otro día acortas juego ¿no? también minutos y acortas juego sí bastante aquí si cada uno da una opción diferente al final es el que más da ¿no? por democracia no es democracia ¿no? según tengo yo entendido tampoco te lo digo al 100% pero estoy casi convencido yo creo que son dados ¿eh? son dados eso es lo que eso es porcentaje si tres pillan uno y otro pilla otra digamos que es un 75 contra un 25 por ciento ¡hoy va! no, póntelo otra vez vamos al final de todo al final de todo luego haces inventario ahora hay que agacharse aquí ¿no? sí, ahora hay que agacharse pues va por porcentaje si hacen 2 y 2 es el 50% que no sabía eso ¿eh? bueno, ahora podemos hablar de la existencia si queréis que bueno es porcentaje que claro en el juego entre comillas es como si fuera una tirada de dados pero claro como es una máquina pues bueno va por porcentaje la verdad la verdad es que es increíble como pensaron este juego ¿eh? sí, sí joder y piensa que hay rutas pues como os he dicho la del elfa y la del enano que si no jugas con ellos son rutas que jamás vas a ver agacharse vale y la verdad que tiene un currazo este juego bueno es de los últimos así y según quién sí, de los últimos pues me parece el último de CPS2 vale y que si abre el cofre con uno que si tal pídate, pídate y ya, pídate un montón de cosas venga, martillos no, no le subo ¿tienes tú? yo llevo pendientes desde el principio lo que no tengo es gorro según dice Paul define el que más experiencia tiene yo no conozco en esa afirmación yo creo que es todo dados yo también lo creo igual tira más dados el que más experiencia tiene tira un dado más yo creo que no yo creo que va por porcentaje pero bueno voy a intentar buscar información rápida aceitillos ¿no? no, no son necesarios pero bueno ya los has comprado y ya está no pasa nada no son necesarios sabes lo que dice el refrán no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy sí hoy claro pero vamos no podemos o sea ni comprar pócimas no, no vámonos vámonos yo no tenemos un pico espera yo quiero cuatro martillos tío para la desplazadora ¿no? sí a ti te gustan los martillos sí recordar que claro ¿qué? hace falta dinero y para la vida viene bien para la vida sobre todo para esa también bueno vamos a correr espera 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 sí dicen que la película está muy bien ¿vosotros habéis visto algo de la película? no yo no la he visto he leído críticas que ¿cómo no? siempre me pillé ¿cómo no? yo he leído de todo tío hay que me quedo aquí ¿tú la has visto Carlos? no, no vale espera toma gracias vale ¿vamos a correr? sí truco Jim Bunker que no es mío esto no me digas esto vamos a intentar romper el cofre os han dicho que ahí dentro hay algo que hay que romperlo al final se rompe no, no no es verdad pero una invisibilidad ahí tenemos un conjuro invisibilidad vale vale voy abriendo el último que lo abra el guerrero porque te dará un anillo creo que no creo que eras tú no, no, no mira ábrelo Javi abajo se lo abrí yo sí míralo ahí está para mí llave mira otro anillo bonito y ya está ¿no? ¿estáis preparados? espera que me preparo una tormenta por si acaso una tormenta perfecta se coja la poción Javi vaya peliculón ahora viene el tontico ahora viene el tontico yo me agacho ¿cómo lo hacéis este? pues este ellos dos se ponen a disparar de pie y yo agachado el orden puede ser al revés ¿por qué? porque cuando tira los meteoritos y uno está agachado claro no le tira al suelo y no saca los zombies no, perdón cuando tira los zombies primero tira los zombies si uno está agachado no salen los zombies no tira al suelo no, yo cuando he jugado siempre lo hemos hecho todos agachados tira, eh está poniendo cabronías ¿ves? no salen zombies ¿y por qué no os agacháis todos? no lo sé buena pregunta buena pregunta ¿quedaba interesante la explicación? no, no, no yo preguntaba igual tiene algún secreto diferente yo siempre que juego con gente que sabe nos agachamos todos ¿qué poción? ahí hay una poción yo me suelo poner detrás de ellos para que me cubran ahí, ahí eso ¿ves? es una explicación perfecta me gusta y suelo pegar dándole toques para adelante porque llega más el guerrero y llego igual pero me pongo más atrás igual si le da a ellos pues sigo yo pegando claro el que se queda agachado sigue pegando y le corta lo que en la animación no sale los zombies los deja siempre en el sitio pero claro por esa regla de 3 también nos podíamos haber quedado agachados todos sí pero yo no sé si había algo que alguna vez daban puede ser ¿vosotros siempre lo hacéis agachados? sí, sí pues no sé una leyenda urbana puede ser no, yo no pero uno no tiene su método pues aquí abre tú a ver si te dan una opción ¿yo? sí aquí si puedes si puedes a ver si le puedes robar otra piel ah, vale, vale, vale bien, bien, bien ahora bien que piden sí, sí haga algo ¿esto es puede robar hacha o no? no, no, hacha no esto es algún aceite de los malos me parece y dineros vale, vale pero luego me parece que a partir de la siguiente ya le puedo o me parece que sí le puedes robar hacha coño luego sí y aceite de los buenos y a los perros también eh, vizos píatela a esto, ¿no? ya está vale, voy a intentar robarle, ¿eh? vale no lo no le hago nada de primera vez no le hagas nada mira, ya está me la pillo, ¿eh? luego la siguiente es para ti, ¿eh? sí no vas a darle a hacer y yo oye si quieres, ¿eh? vale, pues esa poción para el vizor mira mira, ahí está tuya voy voy por si acaso vale, vale, vale de esta manera va a volver a saltar creo o pues ya está o por si acaso otra vez va, ya lo matamos, ¿eh? ala oh yes no me han dejado jugar ¿cómo que? vale ¿habéis pillado capas o no? no me he pillado capas dos, de hecho dos capas para que os acordéis ahora que donde que no jode no acordarte de darle ahora el pecho al hombre ya me joderé no se ha pasado, ¿eh? sí, sí a mí también porque te da una rabia venga aquí si puedes robar un hacha que la coja que la coja que la coja que la coja Javi creo que ya está creo que ya está también vale una poción este es un elfo pequeñajo o sea que y cuando sale la chica todo el mundo va a tocarla pero a este no va a nadie ¿sabes? esto te ha hecho a mala leche o sea sí, sí y ahora no sabes ahora mismo si lo has hecho o no lo has hecho bien ya no a martillos aquí no hace falta no fue oils oils sí hoy ya tenemos vale bueno yo yo tengo mi capa vale aquí ya sí robas yo también a los gnolls sí ahora cuando salgan me cago en los gnolls tío cuando te pega una hostia te da una rabia porque se supone que son débiles y joder son de los que te van limando ¿sabes? venga los enemigos de He-Man vale ya se van los esqueletos hombre si está más que el niño por ahí te han dedicado antes algo pero ahora ya te jodes no te la juegues tampoco ya ya pero ¿qué quieres que haga? me van a matar si vais a coger para arriba me pillo la porción si no no espera porque ya los matamos y aseguramos aquí te coge la gorda cogete la gorda galletas príncipe uuuh que buenas chavos un target renegade y eso ya abridlo vosotros si queréis os voy a coger en la poción cuidado que sale el esqueleto cuidado Daniel Juan por ahí con reírte que te vetan del canal lo has dicho siempre dice que estoy vetado y ya está no le sorprende ya si si ya no lo intenté robar mira el hachazo este no tiene vale no no ya está si solo podemos llevar una vale ah no si tengo yo la capa joder solo podemos llevar una la elfa no puede no no yo no puedo llevar el hachazo el hachazo adiós adiós por hacer el cinto tú gasta vida esto sea por imbécil gasta maravilla como si no contaste eso es para despistar ¿no? quería hacer esto tío joder ojo yo porque mira que llevo de lado a lado tío el único personal que lo hace no anda poción bueno no anda poción yo llevo anillo contra el fuego dejo venga vámonos no te la juegues mucho vale intentaré gualas chaval cuidadín que milagro esto lo tenía que haber abierto yo además a ver este se muere o qué vale mira para ti vale pues a ver aceites no no quedan los zombies vale vale me pillaré yo la poción sí sí claro bueno vámonos uy ponen por aquí bueno a ver es que la la petrificación la petrificación te mata de golpe y si vas con un si juegas con un mando probablemente te mate sí sí con un arcade stick te puedes librar sí más rápido más fácil me ha salvado industrias lorenzo que que buena publicidad que da esto vale me ha salvado el señor lorenzo venga vámonos un poquito más te la pillas tranquilamente vale vale vámonos al aceite al aceite el asco porro asco porro el baño de aceite mira 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 esas monediglias yo recuerdo de la época bueno yo este juego si lo vi en la época y claro siempre veías el mismo grupo que eran cuatro esta máquina estaba muchas veces vacía pero luego por la tarde venía un mismo grupo y se tiraba allí y claro se lo pasaba si te vayas una hora y algo una barbaridad yo era de esos yo hasta me saltaba las clases para ir a jugar y nosotros en Pamplona también pues yo no la conocí esta por desgracia yo tuve un mueble con cuatro personajes o sea podíamos jugar cuatro la que había allí también bueno la llegas a conocer y uff mira 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 que no hay capa tú uy el marrón déjate de tocar ahí el pezoncillo aquí ya se ve quién tiene el que más dinero y el que menos a ver ¿qué necesitáis dinero? no 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 sé me ha guiñado un ojo me lo ponlo por los anillos andas por los anillos hombre bueno aquí lo sabe todo el mundo que si le das a las armas te las pone en la vitrina sí compra un par un par un par de curas ¿no? un par sí y como más tenemos que comprar pociones ¿eh? que sí compra otras nos quedamos 800 y Javi tiene 1000 vale no tengo muchos anillos de rayo pero bueno pilla uno pilla uno de rayo no nos va a llegar para curarnos yo creo hostia la hacha si la tengo que vender que sí que sí véndela ahora sí ahora sí ahora sí me pilla uno pilla 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 que se acaba vale vale ya está ya está venga ahí en por si acaso hostia el hacha claro tío hacha es clave bueno sí sí 7-7 ya se ha quedado el dinero qué maravilla estaba todo calculado sí pasadme terras a ver pero hay intereses aquí 30% ya lo ha marcado José Meza vale estáis todos bien sí aceite aceite lo puedes comprar después yo me lo voy a comprar ahora porque me apetece pero lo puedes comprar después yo me quedo a cero pues ya está ¿no? vamos bien vamos bien vamos va a hacer unos huevos fritos y necesitáis pues ha subido mucho el precio del litro no es de malta es de oliva imagínate los enanos esos para llenar una botella de esas joder bueno vamos a por don Rafael la cueva Rafael que es un escándalo a ver voy yo va hombre tienes que ir tú vale a ver si nos dan un cetro guapo hombre estaría muy top si que no quise un cetrillo vale mira 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 lo pillo yo y tú te pillas luego la otro la no me lo pillo y ya lo había pillado ya lo había pillado sí claro esa es la táctica del queso hombre estaba puesto en el personaje vale me voy a pillar la cuidado muévete rápido claro chaval lorenzo madre mía chaval vale vale voy a pillarme la legendaria sí ya está vámonos me ha dejado de piedra tío ya vale Rafael de la gueto ostia cuidado eso eso hay que ver mucho el príncipe de Belén para saber quién es Rafael del gueto vale abres tú no este lo podéis abrir vosotros tenéis ahí una antipetrificación que creo que os va a ir muy bien bueno a ver no no mira Paul no sé si estás por ahí atento a ver cómo lo hacen ellos esto y si no no yes no no yes no no yes no eso sí la respuesta es sí no ahora ¿qué hacéis? vais corriendo vale vamos corriendo vale no hay un huevo para quedarse ahí no 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 voy a quedarte no pero es que yo tenía duda creo que caminando solo caminar ya pasas no hace falta que vayas voy a abrir todo esto sí y abajo Javi que abra Javi abajo Javi abro eh cuidado cuidado me has asustado me pillo ¿quién se pilla la bastarda? yo ¿no? me pilla a Javi yo a Javi 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 mierda joder lo pillo sin querer ahí no pasa nada te perdonamos te perdonamos te perdonamos pero no olvidamos gracias gracias por el perdón ¿vale? estamos preparados todos estamos preparados ala mucha suerte venga ahí está Rafael Rafael don Rafael Rafael eso perdón pero estas piedras no te dan si te colocas abajo ya ya o arriba abajo pero pero si te colocas arriba en el centro del dragón no te dan la Javi recuerdo no yo solo lo he comentado por si no lo sabéis veo que lo sabéis pero ya está buena buena esa como come mi niño Vámonos cuidado no sé si tenía sitio a ese lado todo el mundo ha seguido a otro lado venga va buena cubierta muy bien 10 horas va por ti va por mí vale aún te quedan ¿no? sí le quedan dos vale yo lo tengo para cubrir vamos para allá al centro de la cabeza si no nos ponemos juntos no viene a mordernos ah vale vale cuidado vale ya está sí sí totea totea muy bien muy bien ha venido en tu lado de casa buena ha venido en tu lado de casa ya está venga 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 esa es la trampita para llevarse el philips quantum ahí cuidado por favor el pobre guerrero mirando al pin esa imagen del dragón creo que salía en los libros de rol cayendo así cambia cambia la espada Javi vas a te olvidar yo ni me acordaba ya se me había olvidado vale ya tengo dragon slayer vale necesitas dinero alfa aquí aquí no él manda donde 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 tenemos que dar aquí 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 no tiene muy claro sus gustos sexuales totalmente hombre no es lo mismo que tienen por un sitio que por otro depende bueno ya estáis ¿tenéis aceite? sí ¿me compro la pócima o no? no hace falta da igual como quieras sí yo el dinero pues venga con llevar un pedido dinero bueno vamos a ver vamos a sacar la legendaria intentad no vamos a intentarlo hombre no sacarla ¿cómo lo vais a sacar? ¿con lo de la esquina? ¿volando? sí vale tío buena esa buena gracias ahora sí la espada para mí mira los guantes para Javi vale esta gente me da mucha rabia para que no pase frío me he puesto al lado la estufa de butano tío que me estoy quedando sin oxígeno aquí en el choco y dejo de hablar el choco cuidado que habrá mucha gente por aquí que no sabrá lo que es un choco en la cueva en la cueva sé que hay alguna palabra para eso pero ¿cómo se le llama a eso? ¿bajera o no? a ver si salió chaviz que chavizo bajera bodega puede ser más sí bodega quizá sí por aquí se dice bodega la lonja dicen por el norte también ¿no? ahí no sé yo siempre he escuchado por aquí choco ¿alguien quiere anillo? yo un momentito te ha ido a pagar la estufa tío espera vale y eso no abro yo no 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 abre Javi abre Javi ahora eso no me he acordado venga vale vale yo la tengo ya vale a ver entonces os acordáis todas ¿no? yo no a lo de volar tú tienes que volar tienes que volar es que solo hemos entrenado un día tío vale ¿no? ven vete ahí a darle cubrirme la espalda adiós Vitor mucha fuerte bueno a un le queda a un le queda eso deja que desaparezca mira los tiene ahí enganchados vale 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 cuidado eh a ver si viene para aquí ese perrico uy cabrón como está ahí intentando deberías pillarte ya pillate ya las botas mira un rayo vete a volar vete a volar no vuela doble toque dos veces rápido mantén la diagonal no me lo hacía tío sí 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 el butano le faltaba butano ahí estamos vámonos no no ¿por qué te has bajado? has dejado de apretar madre mía tío ya no hay legendaria no le des no le des no le des no le des ¿por qué has dejado la diagonal? madre mía se me ha ido la olla tío bueno bueno no pasa nada hombre iremos sin descentrar ha avisado que se estaba quedando sin oxígeno sí 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 sigo sigo hasta que no abra la ventana abre abre coño desabrir claro hombre ves ves pues la vendo no si acaso porque ya no la voy a sacar ya no tiene sentido que la tengas sí bueno ahora no puedo porque la tengo equipada vaya vaya cagada bueno el truco era quedarse arriba manteniendo y entonces Jim le daba el botón a toda hostia ¿no? sí y ya se acaba la espada y se acaba la espada bueno ahí está ¿vale? ¿tenemos que comprar martillos? no no venga vámonos yo voy a comprar una poción para ir relleno y ya está bueno no pasa nada no va a pantalla por aquí dicen que se puede romper la maldición saltando y pegando justo antes de caer pero con la ladrona no ¿ah no? con la ladrona no o sea eso ocurre por ejemplo no no se puede con la elfa ¿por qué? porque tiene un al caer tiene como un momento en que se agacha la ladrona no la ladrona salta automáticamente tiene una pequeña animación mira salta el guerrero mira ves que se agacha antes de saltar sí y ese pequeño es lo que hace que puedes hacer eso al caer pero la ladrona no la ladrona como salta automático no puede no se puede hacer venga vámonos sí aún así es jodido debe hacer sí ¿quieres sacar una sí la verdad ¿quieres sacar una bastarda? ¿aquí hay bastarda? sí como es bastarda me la pillo en las de dentro mucho mejor que la mucho mejor que la de legendaria además puede ser puede ser oye tú puedes mira eso para ti excepto el cerro tú puedes llevar la del dragón también ¿no Jim? con la ladrona sí sí la puedes llevar la del dragón puedes llevarla no lo que pasa ahí hostia mierda ahí abro yo arriba mira otra de rayos eso para mí eso para mí y esto para ti píllate la roja Javi mierda que me matan me voy a curar ¿eh? ahí tienes un anjo píllate esto Javi mejor ¿abro aquí? ahora es tú abro yo vale pillo la tiara ahora y dejo el casco del guerrero vale para que vayas con más protección vale ya vas a curar ya me he curado una vez ya te lo respondo yo Paul sí sí que afecta que está preguntando que si sabía y si la ¿has pillado o no? ya está está ahí que si el centro rojo afecta a los aceites sí sí que afecta uff pues incluso afecta incluso afecta abajo arriba de la ladrona que tira ahí como una especie de fogecillo a eso también afecta no hay más poción me voy a curar lo que ya voy a curar también a ver veniros aquí que os he hecho y pasamos directamente curaros y pasamos directamente os he hecho una invisibilidad y pasamos vale vale pues me curo a ver hay que ponerse los aceites ¿eh? vámonos baja Javi póntelo vámonos mucha 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 suerte venga mucha mierda si este juego es muy en equipo es lo guay que tiene incluso lo que decís antes incluso que no sepas ahora se pone un cuarto jugador que no tiene ni puta idea y de muchas cosas no se va a enterar se escapó de muchas cosas no se va a enterar pero le va a gustar mucho el hecho de que le digan ahora abre tú este cofre ahora tú no sé qué pero tío que poco le hemos quitado a este cofre no tiene vámonos 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 corre corre todo el rato ay que me mata corre 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 le va a matar es que se compó a media pantalla la espada no le das pero es que no quiero gastar más rayos es que nos va a matar el cabrón este me va a matar puede ser me ha matado pues sí ahhh tía na 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 pero es que no entiendo por qué no lo hemos no lo hemos pillado bueno ya continúa o lo dejamos un poco raro ¿no? porque porque además le hemos dado en el suelo casi todos los aceites tío no pero de primeras no ya lo que pasa es que le tiene que dar el aceite y los huevos que saca después tiene que meter otra persona yo no puedo meter ah perdona dale está matando también si si claro ese tío si se pone el haste te mata es así tienes que matarlo así ya que lastimica si 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 no había suerte la clave es claro teniendo un clérigo con lo de los holpersón esos con el mago si se tira el hechizo ese es que está joder si yo yo creo que es eso que los aceites no han dado pues yo no tengo legendaria para matar pero llevo yo la me la había guardado o vaya eso es lo que pasa en realidad es que el juego es así lo que pasa es que no se ve cuando juegas en cooperativo claro se ve todo que lo rompes y todo pero si sale mal pues pasa claro evidentemente pero eso es como cualquier juego que lo juega alguien que juega de puta madre y dice pa' mira que fácil yo si si vete y hazlo tú ahora ahora voy a jugarlo tú eso es ¿te ha visto jugar al señor Daniel Juan al al Dragon Flair por ejemplo la poción a ver si por lo menos se lo pasa a Javi ah si yo tengo un anillo de curar pero estoy guardando no sé yo eh toma fíjate hombre el señor Will Wolf si más que nada han chuscado a alguien pero ha sido porque no ha pasado por tu canal para aprender así que broncazo el próximo día bueno pasamos directamente llevo una más que Jhin llevo una más que tres vale pues vamos ahí hay una poción vale vámonos siempre no la comemos tío los pinchos que caen es que cuesta ¿lo has pillado? sí lo pillo aquí viene y última esto pinta mal no todavía no no me dejan tío sí si te da ala 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 se ha escapado no sé por qué al igual supongo que uno de los aceites no le dio bueno para no dejarlo entrar más a mi canal yo no doy nombres eso si quieres lo vas a buscar nos acaban de ventar del canal ya 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 no me extraña bueno como se la hemos dedicado a él tiene la culpa exactamente darme darme para oils a ver dónde estás devuelvo yo te voy a comprar martillo espera yo devuelvo dinero aquí a ver cuánto dan por el magic miser esto me deshago de él eso te da una peseta es maravilloso vale ya tienes ya compraros más poción ¿no? si eso bueno estamos casi llenos bueno yo sí quizá mira me pillo una ¿habéis continuado o no al final? sí yo sí nos ha matado el elfo ay 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 se nota mucho lo que sacas con la legendaria y la legendaria espárragos de mendavia bien buenos son claro sí sí eso le está poniendo la norra que sí sí pero cuidado con los espárragos de Tudela también joder el otro día puse en la huerta aquí en mendavia cogollos de Tudela cojonudos vamos al final de todo lo sacamos todos esta parte es un poco yo creo que la más tediosa sí porque no es difícil pero es un poco plasta sí y tienen mucha vida los enemigos sí que si salen unos que los matas te cuesta media hora es que hacen ese saltito ese vale toma chupete con las acachofas de Tudela sí claro menudo misil eso ya no nos sirve en la próxima habitación si sale uno de fuego pues sí sería bueno para ti te falta a ti de fuego a ver yo si tengo yo me caño con el de raya bueno tiene de fuego Javi por eso también en principio tenemos dos dos cetros no debería suponer problemas qué hombre tengo macho te vaya vaya a matar que te vas a pegar ¿qué va? ¿qué va? lo hago todos los días esto todos los días vivo lo que hago es dormir más eso sí joder son horas anda y luego voy no existe la juego encuesta por ahí hombre si queréis hacemos un F3 no, no es muy largo es muy largo que va cinco minutillos sí vamos dinero mira que hay trampas pasamos de las árgolas pasamos de ellas vamos al final venid por aquí abajo y corremos por aquí abajo pero que las vamos a tener que matar no, no tira por aquí abajo por aquí venga no, no te ven ahí es del Calipo ahora viene del Calipo bueno, a ver a ver primero martillos vale vale, yo no tengo cojonudo bueno, pues espérate y cuando veas que se nos están acabando tiras los Oils ya está sí, ya total como es partida no de Fidedigno tú sigues Fidedigno tú sigues Fidedigno nosotros somos ya indignos por abajo por abajo vamos a pillar de la falda indignos baneados y baneados exiliados y un montón de cosas más de todo o sea, esto ya es una vuelta atrás venga no te levantes magias tiene que estar a punto ya sí, me queda un poquito hostia sí, sí le queda bastante más de lo que yo he pensado no nos des esos ánimos no será que lo hemos lo que sea difícil sin querer, tío sí, sí, sí es la coña me cago en la hostia ya está vale, bien o nos salió mal todo lo que no podía salir mal sí bueno, solo nos ha salido mal una cosa que es lo del elfo en realidad o sea, ha salido solo eso mal digámoslo así si los personajes tienen nombres sí, tienen nombres incluso las sombras tienen nombres también mi personaje se llama Lucía yo sé que la ladrona se llama Moira Moira y el nombre alternativo Kaila pero esa es la elfa esa es la elfa ah, no tengo dinero darme dinero a ver, aquí arriba una elfa digo, una ladrona sin dinero última tienda, ¿no? sí última tienda compras de otra poción vale preguntan por aquí que qué tal se desenvuelve el guerrero con doble espada si sabéis sobre todo mitad y final de la partida saca más está bien con doble espada saca bastante pero sí hay que cambiar la manera de jugar no puedo utilizar escudo no sí entonces ah, bueno, sí, claro, claro por el escudo pero a ver es que el guerrero si lleva a la bastarda o la mata dragones para los dragones bueno no sé yo desde luego yo personalmente a mí no me gusta pero por lo del escudo es que creo que pierde mucho no llevar el escudo y yo opino igual igual para algún trozo hay que avanzar sí, al principio es que al principio sí que está guay porque haces un poco el tonto y tal pero yo creo que ahora pero también lo que dices igual si te acostumbras no lo sé si te acostumbras no le ha desaparecido tienes que esperar que aparezca ahora cámbiate de elemental ahí le has jodido de tu lumbar o sea se tiene que ir mañana el masajista claramente toma dragón venga qué bonito qué bonito toma con elemental había una pócima en la izquierda no sé si habéis pillado una pócima y un nivel 4 vale aquí te rellenan ponte los misiles ya 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 cuida que viene venga baja niño aquí yo hola queremos que bajes no ya lo veo pues se han acabado bueno pues al igual habrá que esquivarlo entonces vale vale no ya te veo vale venga ahí te quedan rayos vámonos ojo ojo sí me quedan rayos vale bueno no os preocupéis que a la ladrona le quedan las piedras claro esa es la clave como vas a matar al dragón a pedra también le estamos insultando y esas cosas vamos aquí vamos aquí vamos aquí está el rojo de ofendido el tío venga ahí ahora seguramente hará la llamarada porque ya no vale sí siento el viejo cuesta que no sé si está por ahí espero que sí cuidado que se te quema el martillo la puntica bueno si es solo la puntica siempre pero luego es mentira ala ya lo quieren matar espérate ahora sí ahora sí arriba abajo qué lástima bueno mira oye a veces se puede a veces no está muy chula la partida igual siempre queda esa espirita pero no está muy guay la ladrona mola mucho pero es de cristalillo pero mola un montón y está guay es que este juego da muchas posibilidades además eso de poder repetir muñeco eso sí que sí claro que puedes pillar dos de cada y da muchísima rejugabilidad pues bueno pues bueno ahí está aquí la servición manker un cc los renegados de los renegados del un cc tío lo que pasa es que te da bajón porque los echamos justamente una partida antes de de jugar ayer o antes error no 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 en realidad no nos lo habíamos pasado no y no nos lo pasamos dos veces cabrón putona nos lo pone enhorabuena Javi muchas gracias la próxima será bueno bueno está guay también que te mates ¿no? eso es lo bonito también bueno he hablado por ti lo dice el único que no ha muerto pero eso es lo de siempre ¿no? eso es como el multimillonario que dice nada pero el dinero realmente no te hace feliz no es importante una que tiene mucho dinero no te creas una donación no y trae problemas y todo esto ¿sabes? sí el equipo manker ponen por ahí sí a mucha honra bueno pues nada pues un placer oye muchas gracias Carlos por la invitación tío la verdad muchas gracias y gracias a vosotros por participar y te lo dije el año pasado nos vemos el viernes te lo dije el año pasado Carlos que cosas así las debes de seguir haciendo bueno si sigo con vida ya te digo claro intentaré intentaré pues nada muchas gracias aquí nos quedaremos viendo muy bien aquí nos quedamos animando bueno desde el choco desde el choco venga suerte para todos bueno chavales muchas gracias venga gente hasta luego